Vamos ahora a Turquía, en donde una bebé de dos años, tienen que ver estas imágenes, son impresionantes, fue salvada por un joven de 17 años, miren ahí, cuando caía de la ventana de un segundo piso. Ahí la agarra exacto de los pies prácticamente. La reacción de ese muchacho evitó una caída que probablemente habría acabado en una tragedia. Parece, estaba leyendo que la pequeñita se descuidó, caminó hacia el balcón, parece que... El balcón tenía unas rendijas y la pequeña quedó suspendida en el aire durante un momento, agarrada del balcón, de la cornisa, el hombre la vio, se acercó, además la suerte, Lore, de que el hombre pasaba por ahí y se dio cuenta de esto.